...al tránsito, en calle Urquiza y Lisandro de la Torre, también Juan de Garay y Francia, es donde están los desvíos al tránsito, así que esto ya se implementó desde cerca de la medianoche, esto teniendo en cuenta todos los oyentes. Perdón, Nacho, vos estás recorriendo las calles y cubriendo este tipo de eventos todo el tiempo. ¿No es raro que cada vez que un gremio tenga que hacer una asamblea se corte una de las avenidas principales de la ciudad? Porque no es que hay un acto, es una asamblea. Y se corta la calle, se corta la avenida Urquiza, la avenida más rápida de tránsito norte-sur en la ciudad de Santa Fe. Sí, 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 ya a esta altura no nos suena raro, ¿no? Pero bueno, creo que tiene que ver con el resguardo de la cantidad de gente que viene justamente a este tipo de asambleas que hace que puedan tener un lugar donde ubicarse. No creo que tiene que ver con esa situación porque viene muchísima gente y se generan largas filas, ¿no? Pero me decías que está cortada Urquiza desde las 12 de la noche o desde la madrugada. Sí, sí, sí. Desde la noche y madrugada ya se implementaron los desvíos al tránsito para tener... A ver, sobre todo también tiene que ver con los vehículos que no queden estacionados y encerrados, por eso también un poco desde temprano los desvíos. Increíble. Bueno, asamblea de Azoem. Sí, es una asamblea extraordinaria para definir la desafiliación a FESTRAM, ¿no? Por parte de Azoem. Si sigue perteneciendo a FESTRAM o si se independiza el gremio de los municipales de la ciudad de Santa Fe, de Rincón, de Recreo, de nuestra zona. Sí, decime. ¿Es la misma situación, Nacho, de hace un par de años, año y medio, más o menos, que hubo una asamblea ahí por el mismo tema? Cada vez que hay, sí, sí, algún tipo de asamblea. Bueno, el año pasado, el año pasado. Sí, hace meses. En septiembre del año pasado. No había terminado bien. Recuerdo, a ver, en septiembre del año pasado recuerdo una, no sé si... No tengo presente algunas otras, no ahora. Fue esa, la última que terminó con incidentes. Y que, en definitiva, ese resultado no se terminó validando, digamos. Terminó con incidentes, la policía, insultos. Yo no sé si no hubo golpes dentro del gremio. Una situación rara. Se apeló al resultado, digamos, por los incidentes y porque no había sido una asamblea que se había desarrollado con normalidad. Sí, pero hasta que intervení en el Ministerio de Trabajo de Nación también. Claro. Bueno, a lo que voy es lo siguiente. Si cada vez que Azoem va a hacer una asamblea, se corta la... Urquiza. Ahora, no sé, me parece una locura que tengamos, insisto, Santa Fe, la ciudad de Santa Fe tiene, desde el centro geográfico de la ciudad hacia el sur, dos calles importantes de tránsito más o menos rápido. Urquiza y Río Adavia. ¿Por qué Río Adavia? Porque después el resto de Avenida Freire y demás no es lo mismo. Entonces es importante para el tránsito, no sólo de esa esquina, sino de gran parte de la ciudad de Santa Fe, que los automovilistas puedan circular con tranquilidad por esta calle. ¿Vos sabés lo que va a ser a las 9 de la mañana, 8 de la mañana? Sí, en un rato, 8 de la mañana, esta zona del centro de la ciudad de Santa Fe. No sé, porque hay una asamblea de un gremio, no sé. Me parece que nos hemos acostumbrado a ciertas cosas y que no son normales. Estamos hablando de una asamblea de un gremio, algo absolutamente normal, algo que debería formar parte del funcionamiento de cualquier entidad sindical. No sé si cada vez que hay asamblea en otro gremio se cortan las calles 6 u 8 horas antes. Que yo tenga memoria, no. Por ejemplo, a Asso... Acabo de una asamblea de ATE, donde estamos nosotros hace algunos días, en el Teatro ATE Casa España. Y no estaba cortado Río Adavia.